DJ HALA Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendía en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendía en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que... Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby tú me llevas al cielo Baby Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Eh, 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 eh Y tú peleas una y otra vez Baby ya me cansé Fue, eh, eh, eh Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba bailadico Yo estaba bailadico perreando Y con ella me robé Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico Tú me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste Este es que semanal Puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los pesos Por estas ricotas te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regresé Si por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi suite Más quien más ya chotea ya llevo a la querella No me eches la culpa, culpa es la rica Un día me enredé Y con un par de tragos baby Y me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Dile que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me dejó volver Y yo no me hiciste caer Ese buri que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Let's go! Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué, yo me fallé Y yo fallé Yo estaba en la disco peleando Y con ella Erego Yo estaba en la disco peleando Yo he estado en la disco peleando Yo he estado en la disco peleando ¡Gracias!